bueno señores bienvenidos bienvenidos una vez más a este su canal educativo su canal informativo profe leonardo de este lado para mí siempre es un placer saludarle siempre es un placer poder compartir con todos ustedes informaciones muy importantes miren hace ya unas cuantas horas vi que en la página del ministerio se publicó de que la propuesta de modificación a la ley general de educación pues fue enviada al poder ejecutivo para sus observaciones cuando hablamos de poder ejecutivo se entiende que se envió a palacio el down del presidente de la república eso está bien nosotros ya hemos hecho muchas observaciones a la modificación de la ley general de educación y entendemos que sí que se necesita una ley moderna una ley acorde a estos tiempos que rija lo que es la educación dominicana pero yo creo que también nosotros como clase magisterial aprovechando esta coyuntura y todo esto que está sucediendo debemos estar bien bien atentos y bien pendientes porque señores miren esa ley general de educación 66 y 97 que nosotros tenemos actualmente tiene ahí contemplado lo que es lo que son conquistas que ha logrado el magisterio nacional a lo largo de los años verdad conquistas que ha costado sangre sudor y lágrimas a lo que es el magisterio nacional una de esas conquistas es nuestro sistema de pensiones que nosotros tenemos un sistema de pensiones especial muy distinto a lo que es las afp es un sistema colectivo y es un sistema señores que le han tirado de todas formas para tratar de acabar con ello entonces en esa propuesta de modificación no sé si esos arreglos se hicieron esas observaciones que en los docentes hicimos sí 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 se hicieron antes de enviarse o se siguen igual porque estaba un proceso de consulta verdad o sea así sí 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 se está consultando con la clase magisterial la clase magisterial es algunas observaciones pues antes de enviarse se pueden modificar algunas cosas yo no sé si lo que se le envió al presidente tiene algunas observaciones que ha hecho la clase magisterial pero en cuanto lo que tiene que ver con el sistema de jubilaciones y pensiones se habla de 25 años en servicio pero no te habla nada de las escalas las escalas que nosotros tenemos contemplada en la ley 451-08 que es la ley que crea el inabima pues esa parte como que no sé no está clara en esa propuesta de modificación y son una de las cosas que los docentes pues que leyeron la ley hicieron esas observaciones de todos modos creo que debemos estar bien pendiente vuelvo y se lo digo tenemos que estar bien pendiente porque pues ahí hay conquistas del magisterio que nosotros bajo ninguna circunstancia podemos perder por lo tanto debemos estar al tanto pendiente y a la expectativa de lo que salga del palacio nacional y lo que se envía al congreso nacional porque pues si se modifica esa esa ley general de educación y nosotros perdemos como clase magisterial conquistas históricas del magisterio pues nosotros vamos a hacer lo que vamos a llorar señores lágrimas de sangre en ese sentido muchas gracias y bendiciones para todos ustedes nos vemos en un próximo vídeo